Subtitulado por Jnkoil Yo te voy a dar lo que quieras Pero bueno, yo te voy a dar lo que quieras Sé que tú te ve buena, yeah Sé que tú te ve buena 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 Y esa es lo que tú querés Tú empiezas pero te olvides Te vas a darme con el corazón Y mátame como quieras Sé que sin ti, mato ya estoy Pregúntame lo que soy Que yo quiero morir hoy Y dile si no Te recuerde la conciencia Fue para este cariño Fui llegando a la invencia Y dime si tú Y esto lo he dormido Así me voy preparando Para lo difícil de mi destino Si a mí no quiero la vida Ay, no, no, no Sin ti prefiero morir Sí, sí, sí Sin ti no quiero la vida Sin ti prefiero morir Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y dime si no Te recuerda la conciencia Y mátame como quieras Que sin ti muerto ya estoy Ven y tú muéntate las venas Que yo quiero morir hoy Y dime si no Te recuerda la conciencia Te recuerda la conciencia Y dime si tú Amor y sola conmigo Te recuerda la conciencia Te recuerda la conciencia Y te recuerda la conciencia Y tú las holdes Sí, sí No, no, no Sin ti prefiero ¡Gracias!